¡Golani, John y José Capitero en Barraquilla! A la vuelta de mi casa hay un jardín florido Donde hay rosas muy bonitas y de mis bellos colores Hay una que sobresale y para mí es muy especial Se distingue por su aroma y su bonito color Yo quiero ser un jardinero para estar siempre a su lado Disfrutando su belleza y saciado con su olor Los vecinos me contaron que buscan un jardinero Porque el que antes la cuidaban no la hacía con amor Esta es la oportunidad que esperan y necesito Para estar juntito a ella disfrutando de esa flor Y tomar entre mis manos esos pétalos hermosos Y regar emocionado con un cántaro de amor Soy jardinero de amor Por esa mujer tan bella Para mí ella es una flor Nada se compara con ella Soy jardinero de amor Por esa mujer tan bella Ella alegra mis tristezas con su aroma y belleza Ella alegra mis tristezas con su aroma y belleza Para Álvaro Aventaño de Ciénaga Para Barranquilla Para mi gente desde la grande Bolivia Los quiero mucho La rosa de quien les hablo es una hermosa mujer Que me tiene trastornado desde el día en que la vi Me perdona si exagero en esta comparación Pero ella es tan hermosa y me ha robado el corazón Y no voy a claudicar hasta poderla besar Para ser su jardinero y regarla con mi amor Yo he visitado en Barranquilla muchos jardines hermosos Donde abundan lindas flores con aromas que enamoran Pero ninguna se parece a la flor de mi jardín En su aroma y su color lo que la hace es igualable Por eso vivo enamorado y soñando con mi flor En mi cuadra ya me dicen el jardinero del amor Soy jardinero de amor Por esa mujer tan bella Para mi ella es una flor Nada se compara con ella Soy jardinero de amor Por esa mujer tan bella Ella alegra mis tristezas Con su aroma y belleza Soy jardinero de amor Por esa mujer tan bella Para mi ella es una flor Nada se compara con ella Nada se compara con ella Oiga el jardinero de amor Por esa mujer tan bella Ella alegra mis tristezas Con su aroma y belleza Con su aroma y belleza ¡Gracias! Sonido de amor